El ideal es siempre que el deportista cree una identidad, pero no solo relacionada al deporte, sino una identidad como persona, que el deporte sea una parte de esa torta que le tomamos como la vida, pero que pueda sentirse también, aparte de ser deportista, una persona y que pueda tener algún proyecto de vida paralelo al deporte. Me encantó la competencia, la mayoría de los niveles donde pude participar siempre me gustó, pero el profesionalismo en sí es conllevar un montón de cosas que yo por ahí no era para el lado que a mí me apuntalaba, o sea, lo que yo le quería, yo quería poner otra cosa, no quería llegar a los 35, 36, 37 años y decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, por ahí tomé otro camino. El objetivo y el pensamiento siempre que tuvo el gobernador cuando me invita a que lo acompañe en el gabinete es que un deportista siga siendo deportista y que un deportista sea el ministro de deportes. Para él era muy importante que como ministro siga pensando, teniendo los sentimientos de deportista, por eso seguimos corriendo y también mi carrera deportiva no podía estar, no podía darla por terminado, por este desafío, ¿no? De ninguna manera. De alguna manera el deportista que está preparado y que sabe que se va a acabar, internamente va generando ideas, expectativas acerca de, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer a partir del año que viene? O espera, no espera ansiosamente su descanso o no. El deportista que está en el punto alto de su rendimiento por lo general no lo espera, digamos, tiene totalmente otros objetivos, otras metas y por eso cuesta tanto. Me levanto todo el día con ganas de ir a entrenar, la verdad que no se me pasa por ahora dejar o retirarme. La verdad que voy a dejar, voy hasta el último día, voy a entrenar al 100 y el día que me levanta la mañana y no tenga ganas de ir a entrenar, ese día creo que va a ser el que diga, bueno, listo, ya vuelvo, lo aguante. Como todo tuve la posibilidad de jugar en todos los niveles, en todas las categorías, jugar con un montón de gente, pero yo lo tomaba como eso, como ganas de exigirme para jugar, no como un estilo guía para vivir el resto mismo. Es importante que ellos puedan hacer, no sé, lo que les gusta, a cada uno le gusta algo distinto, como para que tengan ese espacio de recreación que en algún momento, cuando no esté el deporte, lo pueda reemplazar o seguir acompañando como lo vienen haciendo hasta ahora. Creo que indirectamente cuando surgió esta posibilidad, sin darme cuenta, me fui vinculando y encontrando en esto, esa adrenalina, esa pasión, esas ganas, que por ahí le estaba dedicando el automovilismo y que ya me había empezado a, no a perderlo, pero no a tener una motivación tan alta como lo hice en mis mejores momentos, ¿no? Luego de pelear campeonatos argentinos, de vivir en Europa, yo tomé la decisión de venirme a vivir a Misiones nuevamente y cuando tomé la decisión de venirme a vivir a Misiones también sabía de que estaba preparando el camino del retiro, el camino de él decir ya no, mi cabeza no va a estar 100% puesta en eso y fui haciendo algunos proyectos personales, particulares, algunas situaciones para el automovilismo que las venía trabajando. Hay muchos que no están preparados o no se preparan para el después, ¿viste? Entonces hay que prepararse y a poco yo, por ejemplo, este año ya me recibo de técnico, estoy haciendo el curso y bueno, eso te sirve, te sirve, te abre un montón de la cabeza para un montón de cosas. Realmente el profesionalismo así es complicado porque hay tres círculos en la liga, supongo. Tener un nicho chiquito que son los jugadores toques con la fortuna, en el medio le cobran muy, muy bien y después tenés abajo lo que cobran bien y tener una buena calidad de vida, pero yo siempre miraba ese después, después, qué viene después. Entonces, ¿siempre lo pensaste? Sí. ¿Ves muy joven? Sí, sí, sí. Muchas veces pensé, inclusive muchos años antes de dejar de correr, en dejar de correr. Cuando las cosas no vienen bien, por distintas circunstancias de la carrera deportiva, te lo planteás. Y cuando sucede eso, yo siempre pienso y les aconsejo a todos, hacer lo que a uno le apasiona, hacer lo que a uno le haga sentir cómodo. Y la verdad que es muy difícil desligarte. Hoy por hoy tengo un club extraordinario como el Tokio. Después colaboramos con la Asociación Posadaña Vázquez para reactivarla, tratamos de colaborar con las federaciones de lo que podemos, te enganchas con las selecciones, te enganchas con este, te enganchas con otro. Pero es justamente porque ya no nos juego. Por ahí el jugador no está preparado o no se prepara para ese día. Y yo creo que ese día, vos imaginas, te levantás todos los días a entrenar, después en tu casa molestás. Hoy, 35 años, yo digo, soy viejo, me dicen. Hoy te dicen viejo, siguen, joda, todo. A mí me divierte eso. Pero es verdad, sos hoy, 37, 38 años, sos un jubilado para lo que hacemos nosotros. Hay que preparar el futuro, de a poquito, inconscientemente, ir preparando caminos de salidas para que no sea frustrante dejar lo que haces. No esperar que una lesión haga que te tengas que dejar, sino que ir buscando el camino a...